Hace ya 3, 4 años que estoy disfrutando de los últimos Es un lo último extenso Que me voy y que sigo, que me voy y que sigo Ya cuando me preguntan no se ni que contestar Porque me da hasta vergüenza Ya he dicho si, seguro es el último hace 3, 4 años que estoy diciendo Pero bueno, justo ahora fuera de cámara comentábamos eso Que me está costando mucho retirarme Tengo terror a retirarme Pero bueno, si también tengo que decir Que estoy disfrutando mucho de esta última vuelta al club Gracias